Pokémon Sword and Shield No, esto no me gusta O los diseños de los Pokémon igual no me agradan Cosas así, ¿no? Pero esta generación Ay, no quiero decir que... Bueno, voy a decirlo de esta manera Tiene potencial No quiero decir que está haciendo muchas cosas bien Porque no sé si lo está haciendo bien Lo mismo... La misma impresión me llevé Insisto, en Sun and Moon O sea, la primera vez que vi los trailers Fue como que... ¡Wow! ¡What the fuck! Tenía las expectativas hasta el cielo Y cuando lo jugué No cumplió ni la mitad de esas expectativas Fue un juego que la verdad No me gustó, pero para nada Y es uno que de verdad puedo decir Este juego de Pokémon no me gustó Este... O sea, de los otros Los he terminado Digo... ¡Ah! Están... Están decentes Están chidos Están... Están X O sea... Normal Pero este sí... Sun and Moon Sí es un juego que puedo decir que no me gustó En lo absoluto Entonces... Por eso he ido con expectativas Este... Más calmadas Con Sword and Shield Que digo... ¡Ok! Sí... Este... Es un nuevo juego En Switch Este es algo más potente Ya no deberían tener esas limitaciones Que tenían... Este... Con el 3DS Entonces ahí... Claro que debería Esperar más Pero estamos hablando de Game Freak Entonces... Ahí sí... No... No tengo... No... No puedo... Darme el lujo De tener expectativas altas Porque no confío en ellos O sea... Los juegos de Pokémon No han estado... Tan chidos Desde la... La era del 3DS O sea... X y Y horas Se me hacen juegos extremadamente sencillos Ah... Sun and Moon A pesar de que no es tan sencillo Como los otros Es un juego muy tedioso Muy aburrido Este... Pero bueno... No vamos a ahorita A ponernos en... A hablar De los juegos anteriores ¿No? Se supone que íbamos a hacer Esto de Sword and Shield Pero... Quería dar este contexto Para que sepan... O sea... Cómo es mi... Mi forma de pensar Este... Que si han escuchado estos Podcasts muy probablemente lo sepan Y a qué voy con estas cosas Que voy a decir en Sword and Shield ¿No? Primero que nada Vamos... Vamos a hablar de... De... De lo fácil Los... Los diseños de los Pokémon Este... Como yo lo había mencionado Los Pokémon este... Nuevos Y si... Si vieron mi reacción Me gustaron bastante La verdad este... En otras generaciones Siempre voy con... ¡Ugh! No... No me gustan No me gustan O este... Eh... Está X O... O así Este... La generación pasada Creo que... Tuvo Pokémon bastante decentes Y en esta ocasión Si me han gustado bastante Los nuevos diseños que he visto Este... No ha habido un Pokémon Que pueda decir Este Pokémon está... Absolutamente feo Es una basura Como en otras generaciones O sea... No he visto ese Pokémon Súper horrible Porque siempre hay Pokémon horribles En todas las generaciones No nada más en... En las últimas No... La... La primera generación También tiene Pokémon que son una mierda No he visto ese Pokémon Pero imagino porque ahorita Están mostrando los mejores ¿Verdad? O quizás Los... Los más seguritos Pero de todas maneras Este... Están muy buenos los diseños Me agradan bastante Eh... Claro No todos Este... Por ejemplo Sobble es un Pokémon que la verdad No me agrada Eh... Pero no es un Pokémon Que puedo decir Lo detesto Está súper feo Por ejemplo como con... Litten Litten la verdad De... Son y Moon La verdad es un Pokémon que Me desagrada absolutamente Este... Oshawott Jeh... Hay mucha gente que le gusta Oshawott pero yo lo detesto Este... Pero son los Pokémon... Los primeros Pokémon que muestran Que puedo decir De verdad No me gustaron Este... Pero sí Para que me vayan entendiendo Pero no puedo... No, no... Sobble no... Trae esa... Como que aura de... No me agradas Solo... No es lo mío Igual este... El que es como una tortuga Dinosaurio Más o menos le he ido agarrando Un poco de gusto Pero igual no es lo mío Pero no está feo El que sí de plano Sí puedo decir este... Este se me hace como que exageradísimo Es el legendario de escudos Se me hace... Como que sobrediseñado O sea muy... Tiene demasiadas cosas Eh... Y también se parece mucho a Solgaleo Esa... O sea yo cuando vi La pata en el trailer Fue como que What? ¿Qué hace Solgaleo aquí? Pero... No, era este nuevo Pokémon Se me hace muy tosco Lo había dicho O sea de plano No... No me agrada El... Este... El legendario de... De Shield Pero tampoco se me hace muy... Muy muy feo Este... Me acuerdo que cuando La primera vez que vi a Lunala Fue como que What the fuck? Y Solgaleo también No fue de mi agrado Entonces sí fue como que Eh... Y acá pues también El de Shield No es de mi agrado Este... Pero tampoco puedo decir Que es muy feo El de la espada Se me hace un poco... Extraño Este... Pero me agrada Me gustan las espadas Este... Entonces sí fue como que Ok, sí se me hace muy raro Que el lobo traiga una espada En la boca Este... Pero está interesante Me gusta Me gusta el diseño Eh... Mi favorito por supuesto Como lo vieron en mi reacción Si no lo han visto Vayan a verla El cuervo El cuervo se ve Súper Súper chingón Eh... Me encanta que es como Un Skarmory Dark Energy Porque posee Steel Flying Este... Claro que... Oh por Dios Voy a... Claro que voy a tener Uno de esos en mi party Eh... Como le decía un amigo Espero que evolucione Pero la verdad es que No creo Él tampoco creía que evolucionara Pero sí no Yo tampoco creo que vaya a evolucionar Este... De hecho creo que va a ser De esos Pokémon que solo son O sea que no tienen ninguna evolución O sea ni pre ni... Ni para arriba Entonces... Eh... Un poco decepcionante ahí Pero igual está muy chido el cuervo Me gusta También obviamente la ovejita Está súper cute Este... La... Las dos tipo planta No me acuerdo de los nombres También están lindos Este... Como le dije La tortuga Dinosaurio No es de mis favoritos Pero... Más o menos me ha ido agradando Este... Igual los starters Etcétera Entonces... Van bien En el departamento de... De diseños de Pokémon ¿No? Y este... Y hablando de... De estos Pokémon Había... Supuestamente había un leak De que ¡Oh sí! Ya tenemos todos los nombres De... De los Pokémon ¿No? Va a haber... Va a haber dos evoluciones ¡Oh por Dios! Y... Ese leak era falso Este... De hecho también venía en mi reacción O sea si lo busqué Busqué los nombres de los Pokémon Que habían anunciado No aparecía ninguno Entonces... Obviamente eso era Ultra falso Este... Hay otro leak Del que quiero hablar Pero eso se va más adelante Ah... Entonces... Si esto de los Pokémon Me agrada Este... Ahorita voy a dejar eso Iba a empezar otro tema Pero no Lo tengo de hecho En este... En orden aquí En mis notas Este... Entonces estas cosas nuevas Me han gustado Estos nuevos diseños Este... Pero también vi Un par de cosas Que me preocuparon Y que son Errores de Game Freak Típico error de Game Freak Este... O quizás no Error Pero son cosas que ellos Piensan que Que están bien Y que ¡Oh sí! A todos nuestros fans Les van a gustar ¿No? Y... Y claro que no es así Y es... Lo primero que voy a mencionar Es el rival El rival... Lo... Lo... Lo vi La primera vez Lo vi Y fue de que ¡Oh Dios! No Game Freak Otra vez ¡No mames! Porque el güey O sea ¡Wow! O sea No entiende Que no nos gustan Los rivales amistosos Son aburridos Y ustedes podrán decir Oye pero es que No conoces a... A este tipo O sea Solo lo vimos en un trailer Por unos segundos Puedes ver O sea Ve su cara El 50% de su cara Es la enorme sonrisa Que tiene O sea Es como que ¡Ay! Es un How Es otro How Y es aburrido Los personajes Extremadamente amistosos Son Absolutamente Aburridos Los rivales Últimamente Son tan olvidables How Es desesperante En Sonny Moon Este Brendan En Horas Este Siento que si es un poco diferente Al original Y también es súper Bleh Igual El de original Tampoco era Un buen rival Este ¿Y quién se acuerda De los rivales De X y Y? O sea Esos no hacían nada De verdad Eran Totalmente olvidables Este Oh Y cómo olvidar Al de Let's Go Al de Let's Go también O sea El vato tenía cara De hijo de puta Pero Era tan aburrido Era aburridísimo Como los rivales Son Absolutamente Aburridos Y Hop Va a ser Igual Se va a ir Al Este Al olvido Porque Oh Dios Ya nada más va a volver Esa sonrisota Dios Dios No Game Freak ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes Que no nos gustan Los rivales amistosos? Puedo entender Que Game Freak No quiere ser Un rival nuevamente Tan tremendo Hijo de puta Porque Ay no Pobrecitos De los niños Se van a traumar Con Con un vato Que los esté molestando En los juegos Y a pesar de que Lo hicieron en los dos primeros Cuando nosotros éramos niños Este Pero Ok ¿Sabes qué? No lo hagas hijo de puta Este Un buen ejemplo De un rival Que no era un hijo de puta Pero es un muy buen rival En mi opinión Cheren Cheren es un rival Bueno Y no es un No es tu típico Oh sí Este Vamos amiguito Este Vamos a pelear Oh me derrotaste Ja ja Pero estoy muy feliz por ti No No Eso es aburrido Eso es Se siente tan falso Esa interacción No Cheren era más como que Quiero ganarte Pero te respeto O sea Tengo respeto hacia ti Y todo eso Este Somos compañeros Este De repente Este Peleamos Este Juntos Para derrotar a los malos Pero también Quiero derrotarte a ti Porque Quiero ser el campeón O sea Yo quiero superarte Hasta cierto punto Los otros rivales También han tenido Eso de que Sí Quiero ser más fuerte Pero No te lo crees O sea Son tan felices Que no te lo crees Cheren era más tranquilo Era más chido Este E insisto No era un tremendo hijo de puta Como Blue y Silver Entonces Pueden hacer eso Pueden hacer un rival Que no sea Extremadamente amistoso Pero tampoco Que sea un Un tremendo hijo de puta O sea Sí se puede hacer eso Este Y algo que me da Un poquito de esperanza Es que cuando presentaron a Hop Dijeron Uno de tus rivales O sea Que puede que haya Otro rival Y puede que sea No tan amistoso Como este wey O puede que sea Igual o más amistoso Que Hop Y sea igual que Todos los rivales De X y Y Este Pero bueno Vamos a Darle el beneficio De la duda ¿No? Que va a haber Un rival mejor Y digo Hasta cierto punto Puedes decir Oh pero K9 Teníamos un rival Este No tan amistoso En Sony Moon Teníamos a Gladion Sí a Gladion Este Que casi no aparece En el juego Que este No convives tanto con él Y que peleas como Dos o tres veces Más o menos O sea Es muy poco Lo que ves a Gladion No puedo considerar A Gladion Como un verdadero rival Cuando Hau Te acompaña Casi toda tu aventura Este Igual los otros rivales Te los topabas Muy muy seguido Entonces a Gladion No lo puedo considerar Como un rival Este Entonces Si van a hacer algo así Como Gladion Solo espero no O sea Que no aparezca De que Dos veces En todo el juego ¿No? Pero pues vamos a ver Vamos a ver Que pasa Ahorita Son solo primeras impresiones ¿No? Hablando de primeras impresiones El campeón What the fuck No esperé de verdad Que fueran a A presentar al campeón En este En este direct Si me agarró De sorpresa Y que lo vayas a conocer Desde el inicio También es como que Oh Eso está interesante Porque no recuerdo Que Haya habido un juego En el que conozcas al rival Desde el mero inicio Claro Podrías argumentar De que Oh Técnicamente Si Porque Empiezas tu aventura Con Blue Y Blue Es el campeón Si Pero Blue No era campeón Hasta el final Este O sea El No era el campeón Durante todo el juego Este Claro Conoces a los rival A los rivales Perdón A los campeones Este Desde el Quizás no desde el mero inicio Pero si desde un Este Las primeras horas del juego Por ejemplo Este A Lance Este Steven Cynthia Este No recuerdo si la conocías En las primeras horas Pero si la conocías No creo que si la conocías En las primeras horas del juego Pero no se presentaban Como los campeones ¿Verdad? Pero era muy obvio Los diseños de los campeones Los hacen muy obvios Este Entonces como tal No es sorpresa Cuando llegas Y Oh Wow No vi venir Que tú eras el campeón Oh Por Dios Este Entonces si Esto fue como que Sorprendente En cierta manera Porque igual Ya no era sorpresa Los campeones Entonces tenerlo desde el inicio Es como que Oh ok Bueno Ya sé contra quién Me voy a enfrentar Pero esto Este Abre las puertas A una Diferente especulación Y eso es que creo que O este wey Dos Este Hay tres opciones La primera La más obvia Que de hecho Creo que Game Freak Va a ser Es que también el campeón Lo presentaron como el tipo Súper chingón Súper amistoso Invencible O sea que todo el mundo Lo conoce Y lo quiere Este Y probablemente sea así Durante todo el juego Y va a ser una Rivalidad Extremadamente aburrida Y eso Puedo ver que Game Freak haría La otra Este Es que Ok Es el campeón Y todo eso Y es invencible Pero quizás Hace trampa Quizás No es este campeón Súper Chingón Algo De estar haciendo ¿No? Este Para mantener No sé Su estilo de vida Vi que tiene O sea Atrás de la capa Tiene como que varios stickers Como si fueran Este patrocinadores Entonces probablemente Solo sea la imagen ¿No? A lo mejor el vato No es ni siquiera tan bueno O Algo Algo ¿No? Algo ahí por atrás Puede ser Este La otra Que es este También otra Que es otra teoría Que hemos estado haciendo Probablemente el campeón Sea malo Probablemente el campeón Sea el máximo villano De este juego Y sería algo Bastante genial Porque no hemos tenido Un campeón Que sea un villano Eso sería Bastante original Y eso no lo vendría Ver venir Bueno Técnicamente ya lo estoy haciendo Pero Este Sería bastante genial Ver al campeón Como un villano Este No digo que podrías decir Eso de N Porque Ok N Derrotó al campeón En este En Black Y White No sé si No porque N no era el campeón Como tal Este Bueno ya Solo me estoy contradiciendo Este Pero si que el rival Perdón El campeón Sea Un villano Eso sería un hero Que no vendría Ver venir Sería bastante genial Este De hecho también Quien pensamos Este Varias personas Que podría llegar a ser villano Es Sonia La verdad No sé cómo me sentiría Al respecto Este Que Un Así Existente del profesor Fuera Este Un villano Pero No sé Si podría Verla Como una villano Solo espero no sea tan loca Como Luzamine Este Pero si También puedo ver Que Sonia podría volverse mala Este De la nada Esperaría que no Pero bueno Hablando de Sonia Este Creo que No necesito decir Que Wow Me encanta su diseño Etcétera Etcétera Solo espero Que si aparezca En el juego Porque Otro personaje Cuyo diseño Me encantó Fue Wicke De Sonimun Y La ves Muy 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 Poco De hecho Su rol En el juego Es Totalmente Irrelevante O sea No hace nada Wicke Entonces Estoy esperando Que no hagan lo mismo Con Sonia Que nos den un personaje Muy atractivo Y no hagan absolutamente nada Con el Que De hecho Esos son los líderes De gimnasio Que tienen diseños chidos Y Solo los ves en su pelea De gimnasio Y no hacen nada Entonces Oh por dios Creo que No No Debería ir bajando Mis expectativas No Este Pero Dejemos de lado Eso De esto Ya hablamos De los personajes Creo que no hablé De la profesora Pero la verdad Es que los profesores Bueno No Últimamente han estado Más activos Los profesores Así como Andaba viajando También Este Y peleabas con él De hecho Este Kukui Ni se diga Este Creo que es uno de los Mejorcitos profesores Que hemos tenido Um Juniper Creo que también Andaba un poco más activa Este Entonces No sé Es que tan Este Activa vaya a estar La nueva profesora Pero Normalmente los profesores Son como que Ok Está bien Te lo paso Este Pero bueno X Este Con eso Ya hablamos De los personajes Y de los pokémons Hablemos De las nuevas Digamos Funciones O cosas Este Que vimos Las wild areas Oh Eso está Hermoso Este Áreas Open world Que puedes Este Perdón Me Estaba ladrando Mi parro Y me distrajo Este Estos Áreas enormes En las que puedes Ir a atrapar Pokémons Y los puedes Ver Que están ahí O sea No son encuentros Random Eso está genial Y puedes mover La cámara Y todo eso Eso está genial Es como Breath of the Wild No espero que Las wild areas Vayan a estar Tan tan grandes Como tipo Breath of the Wild ¿No? Pero Wow O sea Si se ve Bastante genial Eso Este Vi que Hay una escena En la que Este Tu personaje Va en una Como que bicicleta Pero en el agua Eso está genial Porque Las HMs Ya o sea De plano Ya dijeron O sea Es que ya Bye Bye con las HMs Son este Muy Anticuadas ya Y creo que no Hemos visto algo así De que a la bicicleta Le den como que Un upgrade Eso está bastante genial Sí O sea Totalmente de acuerdo Con esto Está muy muy chido Espero que si haya Muchas zonas Por explorar Este En las Wild Areas O sea No O sea Claro Las Wild Areas Las vamos a explorar Porque son enormes Pero Quisiera ver Que haya Que pudieras encontrar Cosas Este Aparte de los Pokémons Por ejemplo No sé Tiems Las Megapiedras Este Luego voy a hablar De los Megas Este Porque estoy seguro Que Las Megas anteriores Van a regresar Este Entonces Obviamente tendremos Que buscar Las Megapiedras De nuevo Este O quizás Las vendan Como en Sonimun Puede ser O no sé Que hay algo más Algo más Que hacer en las Wild Areas Que este Atrapar Pokémons Este Que de hecho Si hay Técnicamente Que son Las Este Las Raid Battles Pero después Vamos a hablar De eso Este Que más quisiera ver De las Wild Areas Este Estaría genial O bueno No sé Si mencionaron esto Por ejemplo Que podamos ver Cómo va pasando El tiempo Con esto Con esto me refiero A que Este Podamos ver El amanecer El atardecer Anochecer Eso estaría Bastante genial O que haya Este Cambios de clima Eso estaría También muy chido Que de repente Está lloviendo O que haya Este Nieve Digo En ciertas áreas Sería un poco complicado Por ejemplo En el desierto Este O que podría haber Tormentas de arena Ahí Estaría genial O sea Que el clima Vaya cambiando En las Wild Areas Y como Como vayan cambiando Cambien los Pokemons Creo que había oído Que cada día Van cambiando los Pokemons En las Wild Areas Eso está chido Pero póngale un poquito Más de eso Digo Igual no afecta Tanto Pero sería un buen toque Este Algo que me di cuenta Reviendo el trailer Varias veces Es que No vi Entrenadores En ningún Segmento En el que mostraron Las Wild Areas O sea Solo vi Pokemons Corriendo por todos lados Eso está chido Pero a la vez Me preocupa Porque Cómo van a distribuir La experiencia Y luego Volví a ver el trailer Y vi El laboratorio De la profesora Y Está en una Como ruta clásica De Pokemon Están Los entrenadores Ahí también Parados Y creo que vi De hecho Este tipo De segmentos En el primer trailer De Soren Shield Que dije Oh Esto va a ser Igual que Sonny Moon Entonces Creo que Las Va a haber rutas Este Clásicas Como los juegos De Pokemon Este Donde van a estar Los entrenadores Va a haber pasto No sé si ahí Vayan a ser Los encuentros Random Y luego Las Wild Areas Son únicamente Puls Pokemon Como si fuera Tu zona Safari Pero más Gigantesca ¿No? En ese caso Está bien Podría aceptar eso Eso está Está decente Pero Aquí viene otra Preocupación Y es que No he visto La La captura ¿Cómo es la captura? Este Me preocupa que Han estado trayendo Varios elementos De Pokemon Go Y Pokemon Let's Go Y lo que no quiero ver Es que Y eso es Bastante contradictorio De mi parte No quiero ver Capturas tipo Go Con este De que avientas El Joy-Con Y Oh Ahí va la Pokebola Y tienes que esperar El anillo Y no peleas con los Pokemon No, no, no No quiero ver Nada de eso Cuando Dije expectativas De Soren Shield Antes de que viéramos El primer trailer Dije que estaría Interesante eso Porque no había jugado Let's Go Y ahora que lo jugué Detesto por completo Ese sistema Detesto Como Se controla el Joy-Con Es Absolutamente Horrible Lo aborrecía Más no poder Este No quiero ver eso En Soren Shield Para nada No, 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 no Quiero ver Captura clásica Y creo que la hay Porque hemos visto Escenas en las que El entrenador Avienta la Pokebola Cosas que no ves En En los juegos de Go Entonces creo que No debería preocuparme Por eso Pero a la vez Si me preocupa un poco Porque no hemos visto Nada que nos diga Lo contrario Y Porque las Wild Areas Insisto Son solo Capturas de Pokemon Entonces eso se prestaría Para un sistema Como el de El de Let's Go Más porque están Ahí las Raid Battles Que son algo Que trajeron de Go También Este Y eso abre Este Otra preocupación mía Y es Y creo que lo acabo de mencionar Es como van a distribuir La experiencia Porque siento que en Let's Go Era un desmadre Y era un grandeo Exageradísimo Porque Las batallas con entrenadores No te daban Nada de experiencia Igual las batallas De hecho las batallas Con Pokemon No existían Solo eran capturas Y las capturas Como tal Tampoco te daban Nada de experiencia A menos que hicieras Cadenas Y eso estaba también De hueva Porque era Atrapar al mismo Pokemon Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Lo cual es Extremadamente aburrido Hacer la misma cosa Tantas veces Es aburrido Es desesperante Me desesperaba No poder progresar Porque no tenía Mis Pokemons En un buen nivel Y no podía Levelearlos bien Porque peleaba Con los entrenadores No me daba Nada de experiencia Entonces era realmente Inútil Pelear con entrenadores Y lo que me quedaba Era hacer Cadenas de captura Y eso Me desespero demasiado Estar buscando Un solo Pokemon Y capturarlo Y tendrías que capturarlo En excelente Encima Es desesperante Entonces No quiero ver eso No quiero ver Esos problemas De experiencia En En Soren Shield Que digo Tampoco quiero ver Que lo hagan Extremadamente fácil Como X y Y ¿Verdad? Que toma este XP Share Este Y que de hecho Incluso si apagabas El XP Share Te daban cantidades Estúpidas de experiencia Este Pero si Algo un poco Más moderado Como en los anteriores juegos ¿No? En cuanto a la experiencia Y creo que eso lo vamos a A ver Este Ahora en la E3 Porque acaban de anunciar De hecho Ahorita que estoy grabando esto Anunciaron que Soren Shield Va a estar jugable En la E3 Entonces ahí vamos a ver Este Ahí me van a quitar a mí Un poco de estas preocupaciones De De las capturas Y todo eso Quizás la experiencia No tanto Pero este Pero digo Con que no tengamos capturas Tipo 2 Por ahí ya voy bien Ahí ya no tengo Ningún problema Este Otra cosa que quiero mencionar Este Las Raid Battles Este Las había mencionado Este Se ve chido Este La verdad Que puedas hacerlo en internet Me encanta Porque yo la verdad No saldría con mi Switch Este A A jugar con mis amigos Para empezar Mis amigos viven Los que tienen Switch Viven bastante lejos de mí Entonces no lo llevaría No iría ahí por la calle Con mi Switch Para nada De por sí No salgo con mi celular Porque en el parque Aquí cerca de mi casa Saltan Entonces Menos Menos Si no salgo con mi celular Menos saldría con mi Switch Entonces Que lo puedas hacer en internet Me parece genial Quisiera saber más De estos Raid Battles Porque Ok Si hay un Pokémon gigante Pelean con él Este Entre varios Pero ¿Cuál es la diferencia Entre pelear este Con varias personas O que pelees tú solo Porque Puedes pelear contra Pokémon gigantes Con los líderes de gimnasio Entonces Tendrán un boost Más grande Los que estén En Raid Battles Este ¿Cómo se distribuyen Los turnos? Este Esa es otra De mis preocupaciones ¿Cómo van a ser las peleas? Este Cada quien elige un movimiento Y este Y ya ¿O va a ser Tipo God No podemos presionar la pantalla ¿Verdad? Pero quizás Estar presionando solo un botón Una y otra vez Este ¿Cómo va a ser ese combate? ¿No? ¿Cómo determinan este También este Insisto Los turnos ¿Cómo determinan este ¿Quién va? Si por ejemplo Dos al mismo tiempo Activan el Dynamax ¿Cómo determinan Quién es el que lo va a activar? Las capturas Sobre todo Este Ok Van a lanzar la Pokebola Pero o sea Todos tenemos que lanzar Una Pokebola O si uno la lanza Ya todos lo tienen O sea Tengo muchas dudas Contra las Raid Battles Este Porque no es lo mismo Que en Que en Go En Go Este Después de que derrotas Al Pokémon Ahora si ya empieza Tu captura O sea Ya es tu problema Entonces Por eso me preocupa ¿Qué tanto de Go Están agarrando Para Soren Shield? ¿No? Este ¿Cómo van a ser Estas peleas Estas capturas De que si Oh Tengo que derrotar A este Pokémon Por tiempo Porque eso también fue Una tremenda mamada En En Let's Go Este Pero bueno Dejando eso de lado Otro punto que mencioné Fue el Dynamax Que al principio Si me O sea Visualmente está muy chido Ver estos Pokémon gigantes Y cómo está Cómo cambia el escenario Y está todo súper Rojo Y está el cielo Así todo exagerado Este Y tu Pokémon Tiene una aura Súper chida Visualmente se ve Chido Pero cuando lo analizas Hay cosas mejores Siento que la Mega Evolución Que es básicamente Lo mismo Porque es un Power Up Para tu Pokémon Era mejor Aunque aquí El detalle La Mega Evolución Está muy limitada Porque no todos Los Pokémon Tenían Mega Evolución Entonces por ese punto Podría ver Cómo a mucha gente Le gusta Dynamax Porque bueno Dynamax Creo que es Para todos los Pokémon No han confirmado eso Dicen que Oh sí Todos los Pokémon De la región Galar Pueden hacer eso Pero Si te traes Por ejemplo Un Pokémon Que no salga en Galar ¿Podrá hacer eso? Este Un amigo Está convencido De que sí Pero yo tengo Mis dudas Porque sí veo Que eso sería algo Que haría Game Freak De que No todos los Pokémon Podan Evolucionar así Pero a la vez Puedo ver Que sí harían algo De que Oh Para no dejar A todos así Este Sin Dynamax O sea que Los torneos Puedan usar Dynamax ¿No? Que todas las presas Serían en estadios Y así Pero insisto Incluso con eso Tengo mis dudas De si de verdad Permitirían que Todos los Pokémon Tuvieran Dynamax Porque Y este Esto es algo que me dijeron Al final del día Son solo Pokémon más grandes O sea No es como que Estás diseñando Una nueva evolución O sea Solo haces el modelo Más grande ya Y ese es mi problema Que Dynamax Es solo hacer El Pokémon más grande Con un boost de poder Es demasiado simple Este Por eso yo prefiero mucho La Mega Evolución Que ok Si es muy limitada Este Como que todos Tienen sus pros Y sus contras ¿No? Por ejemplo La Mega Evolución Ok Tienen diseños muy chingones Le dan evoluciones A otros Pokémons Pero es muy limitada Porque solo Son muy contados Los Pokémon Que tienen Mega Evoluciones Que ese problema Lo pudieron haber solucionado Si hubieran sacado más En Sony Moon Pero no lo hicieron Y de verdad Dudo mucho Que vayan a hacer eso En Sony Shield Eso no nos van a dar A los que ya sacaron Entonces es como que Wow Ok Este El otro Power Up El otro Power Up Que sacaron Fueron los Movimientos Z Que la verdad Olvidé por completo Que existían No sé que tanto Se han usado En torrenos competitivos Pero la verdad Es algo que No me llama tanto La atención Los movimientos Z Este Que ok Son movimientos más fuertes Que todos los Pokémon Pueden usar Ok Está bien eso Pero pues es un movimiento Que usas y ya O sea No es un tremendo Power Up Otra cosa que Quiero mencionar De Dynamax Es que eso también Técnicamente ya lo habíamos visto En Sony Moon Con los Pokémon Totem Que son Pokémon Un poco más grandes Que tienen un boost De poder Pero esos no los podías usar Excepto en Ultra Sony Moon Creo Pero sí Como tal No sé La idea de Dynamax O sea Son solo Pokémon Más grandes Y dura 3 turnos Que digo Eso está Interesante Porque abre más puertas Para la estrategia De que Este Cuando lo voy a activar O cosas así Que prácticamente lo mismo Era con La Mega Evolución Y con los movimientos Z O sea Usarlos bien Organizar bien tu tiempo Pero también Tengo mis dudas En cuanto al boost de poder Porque digamos que Ok A los dos entrenadores Les queda un Pokémon ¿No? Y los dos deciden Activar este El Dynamax Entonces los dos Se hacen gigantes ¿Qué tan diferente Es el boost de poder En cuanto a ciertos Pokémon Por ejemplo Digamos Este No sé Que uno tiene Más ataque O uno tiene Más defensa O sea Si varía La diferencia de boost ¿No? Porque si ambos tienen El mismo boost de stats Por ejemplo De que Este Oh El Dynamax Le sube dos niveles De poder En el Este En todas sus stats Y es como que Entonces Si dos Pokémon Dynamax Pelean con ese Mismo exacto boost Pues sería lo mismo Entonces No habría ninguna diferencia Solo sería que La pelea es más interesante Porque son más grandes Pero Si tienen De que Exactamente el mismo boost De poder Entonces es lo mismo Es como si no tuvieran Ningún boost ¿Me entienden? O sea Eso digo yo Fan casual de Pokémon Que no sabe Nada de De esto ¿Verdad? Pero Si este Si quisiera saber O sea Que tan Bueno Es que Ese es el detalle No sabemos muchas cosas De Dynamax Todavía Solo nos mostraron esto ¿No? Ok Pero En cuanto a Dynamax O sea En mi opinión Me decepciona un poco Este Porque pues Si O sea Si lo ves así De una manera tan negativa Es Ok Son solo Pokémon más grandes Con este Boost De stats Visualmente Insisto Se ve muy muy chido Eso si no lo voy a negar Pero Si funciona De que Oh Tienes que No se Necesitas ponerle una piedra A alguno de tus Pokémon Para que pueda usar Dynamax Entonces ahí sería como que Oh Nuevamente no habrá nuevas mega evoluciones En esta generación Es como que Wow Que bueno que introdujeron ese concepto Para no Explorarlo más Que tampoco De hecho Espero que vaya a haber Como que nuevas formas regionales O sea Obviamente no iba a haber nuevas Formas Alola Porque no tiene sentido Este Que haya formas Alola nuevas En Galar Pero No se Tampoco es O sea Si de verdad van a olvidarse Del concepto de mega evolución Tampoco espero de que Haya nuevos movimientos Z O nuevas formas regionales Porque eso va a ser como que Oh Es que esto hace especial Alola Esto es algo exclusivo de Alola Que No tendría mucho sentido Decir eso de la mega evolución Porque Eso se puede hacer Literal Ha sido Se puede usar en En Kalos En Hoenn En Alola Muy probablemente se puede usar en Galar Entonces es como que Porque no hay nuevas Eso no tiene sentido Porque Oh Solo queremos que Kalos sea especial Cuando se puede usar en Hoenn Y hay mega evoluciones Diferentes también Ahí Entonces es como que Ay Game Freak No entiendo que quieres hacer Pero Si me decepciono un poco De que O sea Siento que las mega evoluciones Eran más atractivas Visualmente O sea Ver Ver estos pokémons Con una nueva evolución Se me hacía muy chido Y esto insisto Solo es Ver al mismo pokémon Pero más grande Es como que O sea Se ve Se ve chido Pero Pues todos puedan hacer eso Entonces como que Ahí se pierde un poquito eso Pero Si Espero que Bueno No espero De verdad No espero nada De Game Freak No creo que vayan a sacar Nuevas mega evoluciones O nuevas formas regionales Muy probablemente Si sea como dije Tendrías que ponerle una piedra A alguno de tus pokémons Para que puedas usar Dynamax Este No sé si Vaya a ser de que No creo que sean piedras exclusivas Como las mega piedras Pero si quizás Este Piedra de que Para tipo normal O piedra para Este No sé Tipo volador Etcétera Etcétera O que No sé si solo sea Una por equipo O sea Que por ejemplo Solo hay una piedra Y solo se la puedes poner A un pokémon Para que se haga grande De hecho tendría más o menos sentido Porque Este Así son las mega evoluciones Este Aunque los Este ¿Cómo se dice? No me acuerdo muy bien Creo que Tienes que equiparle un cristal A los pokémons En En Sonnymoon Lo verdad es que no me acuerdo Y no pretendo Volver a jugar ese juego Este Pero si Este Me decepciona un poquito Que no vaya a haber Nuevas mega evoluciones Que Ya debería olvidarme Por completo de eso Creo que nunca vamos a ver Nuevas mega evoluciones Ni formas regionales Eso si me decepciona Bastante De hecho Pero bueno Dejando eso de lado Dynamax Este Está interesante Pero No sé Siento que O sea Necesito saber más Antes de pasar este Eh Ahí mi Mi veredicto De esto fue Como que totalmente inútil O esto fue Bastante chido Visualmente se ve genial Pero Necesito saber más Antes de poder tirar Más mierda Como acostumbro Este Ya por último Creo que ya Acabré de De casi todo lo que vimos Hay algo que Llamó mucho la atención Este A muchas personas Y a mi también De hecho Y es que Vi que Los personajes Se ven más animados O sea En cuanto a las bocas Parece que están hablando Que Si en juegos anteriores También ha Seído esto Pero aquí se ven Mucho más animados Este Incluso tu avatar Ya No parece Este Un avatar muerto Que no puede Sentir emoción Espero que así sea Todo el juego Y no nada más sea De que en las cutscenes Porque pues Así eran los demás Eh Pero que si Puede haber Diferente emoción En el avatar Pero En eso no es mi punto Mi punto es que Se ven más animados Los personajes Y Algo que Ha llamado la atención Es que No hemos visto Ni una sola caja De texto Hasta ahora Eh Y eso Ha Este Ha hecho pensar A muchos Que muy probablemente Este juego Vaya a tener Actuación de voz Lo cual Este No sé Si estoy preparado Para eso Digo Sería un buen salto De que Oh Ya no estamos En un Este En una consola Portable Bueno Técnicamente Si Este En una consola Más poderosa Podríamos Este Usar Actuación de voz Para el más Nuevo juego De De Pokémon Sería interesante No sé Qué tan realista Es eso Probablemente lo hagan De que nada más Para Este O sea Para las cutscenes De la historia Para Peleas importantes Quizás Estoy esperando Que pues Obviamente Vaya a haber Cajas de texto Más adelante Por ejemplo NPCs random No espero que hablen De repente O que encuentres Algún entrenador Random para pelear Tampoco espero Para nada Que hablen Sería demasiada Actuación de voz Entonces Quizás solo Para los momentos Importantes Este Si lo puedo ver Lo puedo ver Este Realista Aunque también Insisto No sé Qué tanto Tiempo Habrá dedicado Game Freak A este juego No me acuerdo Hace cuánto tiempo Salió Sony Moon Este Entonces no sé Cuánto tiempo Han estado Trabajando esto Pero A como ellos Sacan los juegos O sea No son juegos Que Oh Tardamos Cinco años En desarrollar Este juego Generalmente Game Freak Tarda De que Dos años O un poco menos O sea No manches Entonces no sé Este Sinceramente Si habrán dedicado El tiempo a eso Pero pues Ya veremos después Digo Si se me hace muy extraño Que no hayamos visto Ni una sola caja de texto Que digo Ok Pueden quitarlas Para los trailers Lo han hecho antes Pero también En los primeros trailers De Sony Moon Si veíamos Este Una que otra caja de texto Y si se me hace muy extraño Pero si podría ver eso De que Actuación de voz Ok Insisto Oh Va a ser muy extraño Este En especial Milo El líder Super mamadísimo De hierba Este Líder de gimnasio de hierba O sea ¿Qué voz le pondría? No sé Porque tiene cara de niño Pero tiene cuerpo Super mamadísimo Entonces Oh ¿Cuál tipo de voz Sería muy graciosa? O que Le pusieran voz de niño De que Hola Vamos a Combatir Ahora Y lo ves Todo Súper Haciendo poses De Jojo O incluso Este Por el otro lado Podrías ponerle Una voz así Súper grave Con esa cara de niño Sería como que Wow What the fuck Sería Sería genial Sería genial Ver este Actuación de voz Este Oh por favor Denos una actuación de voz Súper buena para Sonya Este Pero si Ese es un punto Muy interesante Ya este Nos faltará ver Pues que más muestran Dudo que vaya a ser pronto Considerando Bueno Quizás vayamos a tener Una que otra noticia Porque pues va a estar jugable En este En el E3 Pero si noticia Grande Grande No creo que vayamos a ver Nada hasta Uff Que les gusta Agosto Septiembre quizás Este No menos que se agarren Como Sony Moon Que de repente tuviera Una temporada De que casi cada dos semanas Tuvimos trailer nuevo Espero no hagan eso Este Pero bueno Ya veremos Que Que nos depara el futuro ¿No? Bueno Muchas gracias por escuchar Este Estas Este Quizás No quejas Más bien Este Esta Especulación Review No sé que haya sido Esto Este podcast Mejor Dejámoslo Gracias por haber escuchado Este podcast Este Y nos estaremos viendo De hecho la próxima semana Porque también voy a hacer algo así Analizando un poquito El Este El direct De 3D De Nintendo ¿No? Pero bueno Nos estaremos viendo La próxima semana Bye